Sí, hola, buenos días. Gracias por venir aquí. Yo, bueno, soy Pedro Pacheco, pertenezco a la Junta de Wikimedia España y ahora explicaré lo que es Wikimedia España porque es parte de la charla o parte de esto va a tratar precisamente sobre lo que es Wikimedia España. El gran público, cuando escucha lo de Wikimedia, lo primero que pregunta es eso qué es, Wikimedia. ¿Por qué no Wikipedia? O sea, solo una letra y es como cuando Superman es Clark Kent, solo con una gafa ya no sabes, pues igual, solo con una letra y ya no relacionas una cosa con la otra. Y es curioso porque realmente es prácticamente lo mismo, pero es efectivamente Wikimedia España, somos una asociación que dependemos de la Wikimedia Foundation, San Francisco, que es como más de uno y más de una sabréis, es la fundación que se encarga de los proyectos Wikimedia, incluyendo la famosa enciclopedia Wikipedia, que es el proyecto como más conocido. Voy a introduciros un poquito sobre lo que somos Wikimedia España y lo que somos Wikimedia España se puede resumir en esto. es una asociación sin ánimo de lucro y por fin ya declarada como de utilidad pública, donde promovemos el conocimiento libre. Es decir, es exactamente a lo que se dedica la Wikimedia Foundation a través de todos los proyectos suyos, que ahora vamos un poco a desgranar. Nosotros tratamos muchísimo con la comunidad, ¿de acuerdo? La existencia de Wikimedia España y de los capítulos que la Wikimedia Foundation financia es convertir en vertical, hacer vertical lo que es tan remoto como editar en Wikipedia, editar fotografías, subir información, todos los proyectos. Con lo cual, una de las inversiones es hacer encuentros con personas. De hecho, una de las cosas que hacemos en Wikimedia España es esto ahora mismo, es venir a difundir nuestro proyecto y lo que es el proyecto general de la información y cultura libre. Yo, en el caso de este, por ejemplo, es por ponernos un ejemplo. Yo vivo en Málaga, entonces el coste para la asociación es cero, pero ahora después un compañero va a hablar en otra sala y, bueno, pues se le paga el viaje. O sea, es un poco acercar y difundir nuestro trabajo. Y no solo la difusión, ya lo veremos más tarde, sino la realización de proyectos muy concretos. Nosotros estamos desde el año 2011, pues estos encantadores cuatro gatos que empezaron en el año 2011, que fundaron la asociación en Valladolid, han creado una cosa que ha llegado a ser bastante grande desde nuestro punto de vista. Entre otras cosas, la consecución y el éxito de tener la nomenclatura de utilidad pública en el año pasado. Y, bueno, ya contar con un presupuesto grande, poder contar con tener empleados, que ahora os un poco diré los empleados que tenemos. Nuestra conciencia es también muy abierta en perspectiva de género, en perspectiva de minorías, en perspectiva de etnias y en perspectiva de lenguaje minoritario, lengua minoritaria del Estado español o de España. También tenemos muchas actividades privadas y públicas. Una de las que nos gusta es el Wikicafé, es una reunión que hacemos semanal, a la que cualquier persona, sea socia o no de la asociación, puede entrar. O sea, si alguien está interesado, que luego me pregunte. Donde vamos a poner en común propuestas, proyectos e ideas que podemos desarrollar. Nuestra idea es esto, conocer, cuidar, juntar a la comunidad y poner en manifiesto nuestro trabajo. También tenemos vídeos explicativos sobre cómo editar en Wikipedia, aparte de hacer talleres en presencia o hacer editatones. No sé si conocéis el concepto de editatón, que es un concepto que viene de no editar una tonelada, que es lo obvio o lo que a mí me pareció desde el principio, sino hacer una maratón de edición. De acuerdo. También tenemos proyectos como Editatonas, es una idea que surgió desde Wikimedia México. Se ha ido a la pantalla, ¿verdad? No sé cuánto tiempo voy hablando sin pantalla. Vale, ya simplemente... Bueno, Editatona es un proyecto que surgió en Wikimedia, desde Wikimedia México. Consiste en editatones destinados a editar a favor de la presencia de la mujer en Wikipedia. Sabemos, no hace falta explicar esto, que en la Wikipedia hay un porcentaje de artículos dedicados a hombres mucho más grande que el dedicado a mujeres. También es que la presencia de la mujer en la historia ha sido siempre ninguneada. Entonces, se intenta compensar eso de la mejor manera y editatonas. Hay teorías que dicen que las editatonas deben ser solo editadas por mujeres y teorías que dicen que las editatonas deben ser mixtas. Entiendo que depende de la situación. Porque, podríamos decir, bueno, ¿y por qué se excluye al hombre en un momento dado de una edición? Es un debate más amplio, ¿no? ¿Por qué se puede excluir en un momento dado al hombre de una presencia solo de mujeres en una edición? En un sitio donde lo que se va a hacer es enseñar a editar. Básicamente para crear un espacio seguro. Bueno, esta frase también puede suponer a priori una polémica, pero la idea es que en ese momento, si una mujer tiene que editar, se sienta en ese momento más cómoda a la hora de editar. Porque se puede haber dado caso durante la historia de la edición en la cual haya habido actitudes un poquito machistas en ese sentido, ¿de acuerdo? Es un debate que si queréis abrimos después. Tenemos también difusión en redes sociales. Tenemos nuestro, bueno, todo el mundo ya lo tiene. Tenemos nuestro Twitter, nuestro LinkedIn, nuestro Facebook, nuestro... Pretendemos tener presencia en casi todo. No tenemos Twitch, porque no tenemos tiempo de estar haciendo vídeos y cosas así como horas durante el día. Pero, bueno, tenéis accesibilidad a cualquier cosa que podáis editar de nosotros y de nosotras. ¿De acuerdo? Tenemos dos asambleas anuales y unas jornadas anuales. El año pasado fue en Almería, no sé si puedo decir que este año va a ser en Salamanca. El año de la pandemia íbamos a hacer una aquí y no pudimos porque todo el mundo sabe que se nos... A ver, todo el mundo se nos reventaron todos los proyectos. Así que en algún momento queremos hacer una asamblea aquí, que viene a ser un poco lo que estáis haciendo a través de IKDE y lo que se está haciendo a través de Opress of Code, que es hacer una serie de charlas donde se va a difundir todo nuestro trabajo y donde se va a hablar y se va a educar a la gente en muchos aspectos. La idea es esa. La idea es que la gente que no tenga presencia o la gente que no tenga a priori conocimiento sobre cómo editar o cómo trabajar o cómo subir fotos o cómo tenga ese acceso. De acuerdo. Bueno, esta es nuestra actual junta directiva en nuestra última reunión, que las hacemos virtuales porque cada uno estamos en un sitio de España. Y bueno, la Wikipedia Foundation, como os he explicado, financia una serie de proyectos que no son solo Wikipedia. Y la mayoría de los proyectos... Esta diapos se me ha colado donde no debía, porque en realidad quería hablaros de los proyectos Wikipedia y luego explicar por qué hubo tanto Wiki. Los proyectos de Wikimedia, aquí los tenéis, no sé si sigue abierta la pantalla. Los proyectos son Wikipedia, lo conocéis, Wikisource, o sea, Wikifuentes, un catálogo de fuentes para la información. Wikidata, nuestro amigo Ismael Olea nos va a hablar sobre eso en otra sala. Ahora no, ahora escúchese después, cuando yo me calle, por fin, vendrás tú. Wikicitas, Wikiquote, no es un Tinder para wiki, sino que es un espacio para... Es una recopilación de citas famosas, este tipo de cosas, donde evitamos tener una foto de Pablo Coelho, sino que realmente se hace en serio. Wikinoticias, una mini agencia de noticias, donde se va a recopilar todas las noticias y el histórico de noticias. Wikidiccionario, no hace falta que lo explique. Wikilibros, tampoco hace falta que lo explique. Un repositorio de libros libres. Wikiviajes es una Wikipedia dedicada a los viajes. Ya sé que es un poco obvio la frase que estoy diciendo, pero es verdad. Porque vamos, en Wikipedia hay una serie de limitaciones, eso podéis imaginar a la hora de editar en Wikipedia, que entre otras cosas la Wikipedia lo que tiene que ser neutral, por un lado, y, segundo, no ser nunca fuente primaria. Es decir, todo lo que se escriba en Wikipedia tiene que estar referenciado. Es decir, yo como editor de Wikipedia no puedo decir que Fulanito nació en Madrid porque es amigo mío, y lo sé, sino que tengo que referenciar que Fulanito nació en Madrid y tengo que dar una fuente que sea consultable por la gente de donde está Madrid. En Wikiviajes tienes un poco la libertad de que estás un poco obligado a ser riguroso, pero no estás obligado a esta clase de citas. Porque realmente es como un libro de viajes, es como un catálogo de viajes. Es decir, yo voy a escribir sobre Málaga y voy a subir una foto de Gibralt Faro y voy a hablar lo bonito que es y voy a decir cuál es el horario y no voy a estar tan obligado a referenciarlo. Estoy obligado a ser serio y no inventarme las cosas. Y luego también puedo incluso hablar de sitios donde comer, aquí se come barato, aquí se come caro, con lo cual efectivamente no es una enciclopedia, es otra cosa, es una página web de viajes, una guía de viajes. Es un proyecto pequeñito, pero es un proyecto interesante y un proyecto bonito. Es decir, si alguien hace un viajecillo y quiere un poco hablar del tema y tal, pues en lugar de tener un blog, no quiere tener un blog de viajes o lo que sea, es un sitio donde acceder. Mira, he estado en tal ciudad, he estado en Sofía, en Bulgaria y en un momento dado me apetece compartir un par de cosas de lo que hago. Y este restaurante que comí salió bastante barato y este sitio que no sé cuántos y tal. No es tampoco... Wikispecies, os podéis imaginar también que es un catálogo de especies, bastante especializado y bastante específico. Wikidiversidad, son los proyectos dedicados al fomento de la diversidad. Meta, no confundir con los amigos Zuckerberg, es todos aquellos proyectos que están destinados a los propios proyectos, tipo aplicaciones, software o lo que sea, que pueda ser útil para los proyectos. Y el Commons, que es un poquito de lo que voy a hablaros hoy. El proyecto de Commons es el proyecto abierto libre de repositorio multimedia, que tienen los proyectos Wikimedia. Es decir, todas las fotos, por ejemplo, que se ven en Wikipedia provienen de Commons, provienen de la fotografía, provienen de este catálogo de fotografías. Yo no soy muy editor de Wikipedia, pero sí soy bastante colaborador en el Commons, en Wikimedia. Ahí sí que trabajo bastante, porque en mi tiempo de rato libre soy fotógrafo y me gusta muchísimo la fotografía. Con lo cual, un sitio donde poner mis fotografías, que sí que está Instagram, que sí que puede estar Facebook, que no sé qué, que no digo que no lo haga, pero hacer una fotografía de un sitio, que esa fotografía no esté, no es el sitio donde no tengo fotografía. A la fecha de hoy, por suerte, ya no es tan fácil que eso suceda. Hacer una fotografía de un sitio que no esté fotografiado, aunque hay bastantes todavía y luego sí diré un poquito cómo localizarlo. La idea de eso, de hacer una fotografía de un sitio y que esa fotografía sea subida a Commons, que alguien la descubra, alguien la vea y alguien la suba, o yo mismo la suba al artículo en cuestión, y que ese artículo esté, de qué iba a decir, decorado, esté alimentado por esta fotografía. La verdad es que llena bastante de orgullo, te alimenta bastante el ego y es bastante interesante. Ahora os contaré también un poquito los proyectos que, a través del ejemplo de Wikimedia España, en qué podemos colaborar para mejorar Commons. Eso será en el siguiente. Y esta diapositiva, porque se me ha colado cuando no debía, además se lo he oído decir a alguien antes, no me acuerdo a quién, pero se lo he oído decir qué significa wiki, y además esa persona estaba referenciando a ti, pero bueno, luego te contaré por qué. Wiki, wiki, wiki significa rápido en hawaiano. Esta foto cada vez que se hace una charla sobre el tema, o una foto, o esta u otra que hay por ahí, son las que siempre utilizamos para decir por qué se llama wiki. Porque el wiki es un sistema que permite que los propios usuarios puedan crear, modificar, corregir las páginas sobre la marcha, con lo cual aquello hace que sea muy ágil y muy rápido. Que si uno ve un error o quiere ampliar un artículo, no tiene que estar hablando con un administrador, una administradora de sistemas o lo que sea, sino que simplemente entra, modifica lo que sea, o lo considero oportuno, y ahí se publica que tiene su lado bueno y el lado malo, pues os podéis imaginar el vandalismo, el famoso vandalismo, todo lo que sucede. Por suerte hay un gran equipo de bibliotecarios y bibliotecarios y un gran equipo de gente detrás, evitando o intentando paliar que esto suceda. Y bueno, vamos a entrar en harina. Ya voy a dejar de pasar diapositivas y voy a entrar un poquito en la página web, si me acuerdo cómo se hace, porque tengo que compartir... No, ya no lo he hecho bien. Ya no lo he hecho bien. Voy a necesitar... Sí, por favor. Me lo ha explicado como ocho veces, de verdad, me lo ha explicado un montón. Este aquí. ¿Este? ¿Este le estoy dando? ¿Pero ya? ¿Me entiende? Ya se me ha quedado ahí. ¿Por qué? ¿Se quedó ahí? No, 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 no. No, 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 no. Voy a enseñaros un poquito la página principal, en la cual hay una foto del día. Nunca he conseguido tener una foto del día. Sería un orgullo, pero por suerte hay un equipo de fotógrafos y fotógrafas detrás de este proyecto impresionante. Entonces, por mucho que uno intente, no he conseguido tener una foto del día. También está la miria o el vídeo del día. Tenemos, como os podéis imaginar, no es solo fotografía, también hay audio, también hay vídeos. No hay olor porque todavía nadie lo ha conseguido replicar, pero un día no estaría mal. Voy a loguearme, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros un poquito cómo subir una fotografía. No hay olor. No hay olor. No hay olor. absolutamente personal que no salga de aquí. Necesita un poco un lavado de cara, porque tiene bastante tiempo y, vale, para los que estamos un poco en el mundo este que nos interesa y tal, nos importa menos, pero creo que tendría un poquito más de difusión y más atracción si fuera un poquito más atractivo. A lo mejor no, a lo mejor convertirlo esto en una cosa así como muy chuli y tal, a lo mejor es contraproducente, no lo sé, pero si queremos llegar a atraer un poco más de público, un poquito de lavado de cara no vendría mal. Bueno, esta sería mi página de usuario, no sé si estáis familiarizados con Wikipedia y con el mundo este, es mi página de usuario que no la tengo muy extendida, tampoco tengo necesidad de hablar de mí y tengo mi página de discusión que es como mi página de correo, eso pasa también en Wikipedia, cualquier persona tiene una página de discusión, cualquier página de Wikipedia tiene una página de discusión, si uno no está de acuerdo con que la atrocidad de patata tenga cebolla o no tenga cebolla, que es uno de los grandes debates que se crearon en Wikipedia, tiene la página de discusión para decir, no, es que la torcida de patata se inventó en Murcia, no, en la torcida de patata en realidad se inventó no sé qué, es decir, es una página de debate donde uno intenta justificar aquello que corrige cuando es necesario, cuando es algo obvio o no. Una vez me encontré con que la primera, que en Portugal se sufrió la segunda guerra mundial en el año 1837, obviamente era una errata, pues te metes lo, corriges y ya está, no falta ni justificarlo, es obvio. Pero en general es recomendable justificar lo que uno corrige si hay, sobre todo si es objeto de debate, como este tipo de cosas tan subjetivas como el café asiático de Cartagena o el albujón, perdón, es una referencia muy local a mí. Sí, ¿no? Pues cualquier persona que edita en Wikipedia o en Commons, en una cuenta en Commons, tiene su página de discusión, pero en realidad es como una especie de correo donde la gente te va a contactar ofreciendo cosas. Aquí pues una chisme en que gané un premio, bueno, o luego os contaré, no por el premio mío, sino por decir de qué premio estoy hablando. O mira, aquí hay una serie de información desde Ucrania, que hice unas fotos y en Ucrania no hay libertad de panorama. Una de las cosas principales de la fotografía que se sube a Commons es que se tiene que liberar la fotografía. O sea, la fotografía ya tiene que dejar de tener un copyright y tiene que tener una licencia de Creative Commons. No sé si, supongo estaréis familiarizados con licencias de Creative Commons y este tipo de cosas. Es decir, en la cual a través de la licencia de Creative Commons se hace una cesión de derechos que en el caso de las condiciones de Commons tienen que ser absolutamente libres. Es decir, también tienen que tener una liberación comercial diciendo, ah, o sea, vas a regalar la foto. O sea, tú vas a hacer una foto de la cadena de Málaga y la Coca-Cola la vas a utilizar como publicidad. No es tan fácil. Primero, porque las fotos se tienen que compartir con la misma, una de las condiciones que tú das es que las fotos se tienen que compartir con las mismas, si tú quieres, puedes no pedir eso. Pero eso es exigible. Primero, la foto de la autoridad, la foto seguirá siendo tuya. Segundo, la foto tiene que ser compartida con la misma atribución. Y es muy común que, es muy común y es lo que un poquito más nos suele molestar a los que hacemos fotografía en Commons es que te cojan la foto y la utilicen en una publicación y esa publicación sea copyright. Y la foto tenga, de repente tenga copyright. No, perdona, tu aplicación a lo mejor puede tener copyright, pero la foto no tiene copyright. No puedes compartirla con un propio copyright y tienes que mencionar a la persona que ha hecho la foto. No basta decir Commons o Wikipedia. La mayoría de las cosas se pone Wikipedia, con P, Wikipedia. Eso tiene bastante sentido, ¿de acuerdo? En nuestra página de usuarios tenemos las fotos con las que hemos colaborado. Por ejemplo, tengo las fotos que se han subido. Veréis que tengo muchas fotos de los Goya y tengo fotos del Festival de Málaga. Es porque uno de los proyectos de Wikimedia España, una de las cosas que ha hecho Wikimedia España es, a través de nuestra capacidad negociadora, por así decirlo, conseguir acreditaciones en los Goya y conseguir acreditaciones en los Festival de Málaga. Y entonces, pues, cuando ha sido aquí cerca de los Goya, que ha sido una ocasión en Málaga y dos veces en Sevilla, he podido ir yo. Cuando ha sido en Madrid han ido otros compañeros. Y luego el Festival de Málaga, que bueno, me pilla cerca, no hace falta hacer nada, voy, hago las fotos. Personalmente es bastante atractivo, porque haces fotos, estás ahí con otros compañeros que están en lo mismo. Luego es mucho trabajo, porque hay que catalogar, o sea, no basta con hacer la foto, tengo que subir la foto, hay que poner quién es, hay que... Ahora os diré, ahora os explicaré un poquito eso cómo va, si estáis interesados. Hay que catalogarla, hay que categorizarla, hay que relacionarla con su Wikidata, una serie de cositas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser bonito. No sé, el otro día estaba en el Festival Osi, estaba cantando Raiden y mi pareja dice... ¡Ay, voy a ver sobre Raiden! Abre la página de Raiden y le sale Wikipedia, resulta que la foto la había hecho yo, porque estuvo en los Goya hace tres años, o no sé, me acuerdo de Raiden. Y no me acordaba, pues... Y como que te da un poquito así de... Los que trabajamos en trabajo voluntario vivimos de eso, ¿no? Vivimos de esas satisfacciones, no tenemos otras. O sí tenemos otras, pero que esa es una de nuestras satisfacciones, no sé si coincidís conmigo o no. Voy a intentar, si... Voy a intentar, por ejemplo... A lo mejor esto que voy a hacer es un poco básico, pero voy a intentar subir una foto. He hecho una foto, bueno, es una foto que hice el otro día, hice una en la puerta, pero no me ha gustado, entonces, una foto que hice el otro día de la calle Larios. Simplemente añadimos la foto, tenemos que decir si la foto es nuestro trabajo o no, porque nosotros podemos subir fotos que veamos en cualquier otro sistema, y uno de los que más utilizamos es Flickr, donde si alguien ha subido la foto y la ha liberado con una licencia compatible con nosotros, es porque nos concede la capacidad de... Entonces nosotros, pero en este caso no es tan fácil como subirla y ya está, tenemos que justificar de dónde hemos sacado la foto, qué licencia tiene, nosotros no podemos cambiar la licencia, no podemos mejorarla, no podemos convertirla en dominio público. Yo podría subir la foto y decir, de dominio público. A partir de ahí esa foto sí que no es mía. La foto la he hecho yo, pero a partir de ahora esas fotos de dominio público, las fotos que tienen X años también son de dominio público, todo esto ya sabéis cómo funciona. Pero yo tengo que justificar si el proprietario me ha dado un permiso directo, si no me ha dado un permiso directo, si el permiso proviene de que ha hecho la pública con una licencia compatible, todo este tipo de cosas. Y puede ser vigilable, esto es una de las cosas que a lo mejor los bibliotecarios y bibliotecares pueden revisar, que se haya hecho bien. También hay un sistema, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero hay un sistema donde tú puedes llegar a un acuerdo con una institución pública para subir fotos y para evitar que los bibliotecarios piensen que son fotos robadas, existe como una especie de contrato o contrato de convenio que se especifica en las fotos, diciendo esta foto pertenece al convenio X y con lo cual los derechos son compartibles. Bueno, subimos la foto con, la foto es mía, especifico aquí el nombre. La verdad que la mayoría de los niks que trabajan en Wikimedia y Wikipedia son niks, son avatares, son realmente nombres. Yo la verdad que cuando empecé en esto quería poner mi nombre y digo, pues la foto la he hecho yo, pues pongo mi nombre. Eso es un poquito más común en Commons quizá que en Wikipedia, el hecho de, bueno, la foto es mía porque lleve mi nombre. Entonces, tampoco es importante, ya tampoco tengo un niks interesante que utilices yo en las redes sociales. Pero eso es personal, podéis poner lo que queráis dentro de un orden. Vale, obviamente el nombre de foto, el chorraco este de nombre de foto que no es el correcto, habría que poner Callelarios. Obviamente si pongo Callelarios probablemente me dé un error diciendo que ya existe una foto con ese nombre, porque seguro que existe, con lo cual intentamos especificar un poquito Callelarios, aunque sea poner un número, C3, porque no es lo importante. No es lo importante la nomenclatura, lo importante es que nosotros vamos a indicar aquí de qué se trata, por ejemplo, foto de la Callelarios o Callelarios a secas. Si queremos especificar un poquito más, foto de Callelarios en verano o en invierno, da igual. Lo importante es categorizar, lo importante es encontrar una categoría, no sé si hay una categoría para Callelarios, incluso si hay una categoría debería ser Callelarios Street, pero no lo sé si, porque hay una categoría para Larios Centro, hay una para Ceolarios. No sé si hay una categoría para Callelarios, mira, sí. Mira, hay una categoría, hay categorías, esto de las categorías es un poco laberinto, hay categorías hasta especificadas por direcciones, ¿de acuerdo? No sé quién sabe hacer esto, pero, ni digo que esté mal, pero hay una, a lo mejor es por altura, a la altura de la calle, como no me acuerdo de la altura de la calle, pongo como categoría simplemente Callelarios. Debería especificar aquí, Callelarios en Málaga, por ejemplo. Perdón, que no es mi PC y se está notando mucho. Lo tengo en minúsculas, pero lo que sea no puedo poner minúsculas, ¿vale? No lo voy a subir, o sea, que al final da igual, porque no me gusta la foto, básicamente. Callelarios en Málaga, puedo a lo mejor en Leyenda poner más o menos algo parecido. Vale, hay erratas, hay de todo, ¿de acuerdo? Tampoco pasa nada. Tengo especificada categoría, yo tengo una categoría personal, eso lo podéis configurar, como es Images by User, perdón por mi inglés. Images by User. Y Pedro J. Es una categoría casi privada. Luego, simplemente me sirve a mí para luego, en un momento dado, si tengo que localizar una categoría, sub-categorizar con mi categoría y encontrarme. Y, bueno, no voy a publicar el archivo. Y la siguiente pase que me va a preguntar es... Es que no quiero subir esta foto, porque no me gusta. Lo siguiente que me va a preguntar es el... me va a proponer que incluya su Wikidata, su número de Wikidata. ¿Conocéis Wikidata? ¿Hay alguien que no conozca Wikidata? Images, ¿tú conoces Wikidata? Lo vas a explicar tú en cinco minutos, o sea, que va a estar perfecto. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, realmente, no sé. Cinco minutos. Vale. Voy a volver a... ¿Qué es lo que, por ejemplo, os he hablado antes de concursos? Existe un... Lo digo porque... Yo estoy hablando... Ahora mismo estoy intentando convencer a la gente que le gusta la fotografía, que no hace falta que sea un fotógrafo experto, sino que le gusta la fotografía. Entonces, mi motivación ahora mismo es convencer de que entréis en Commons y trabajéis con Commons. Esa es mi motivación ahora mismo. Por eso estoy parándome en esto, no quiero otra cosa. Ahora mismo con la fotografía móvil se hacen maravillas, se hacen fotos bastante correctas, así que os animo a que participéis. Con lo cual, desde el año 2012, 11, 11, del año 2011, se está organizando un concurso mundial que se llama Wikidata Monuments. De hecho, voy a entrar en la página española. Tiene un nombre muy curioso en la página. Porque es wikilog.es, es un poco el nombre que hemos encontrado. Hay tres concursos de organizadores de España, de los cuales dos son mundiales y el otro es particular. Un concurso dedicado a los monumentos, que es bastante obvio. Se trata de catalogar, subir fotos de monumentos que estén catalogados como vik. Ismael también sabe bastante sobre eso. Sobre catalogación de viks, no viks, de Andalucía. Ahí has tenido alguna cosilla. Se trata de subir fotografías y ya está, participar en un concurso, habrá un premio, cada año los premios son diferentes. El concurso, la fotografía puede estar hecha en cualquier momento. O sea, podéis tirar de archivo. La foto es de hace cuatro años, cinco años, no pasa nada. Podéis tirar de archivo, pero se tiene que subir durante el mes de septiembre. Y ahí el concurso es mundial. No es absolutamente mundial, no es totalmente global, pero muchos países participan. Entonces, cada país tiene su propio concurso, con sus propias reglas, pero todos tienen que generar diez fotos para una final mundial. Y cada país dará premios a esos diez, a los tres primeros, al ganador, a quien considere oportuno. El premio suele darse en enero, este año ha ido un poquito más tarde, porque los compañeros de Ucrania, por razones obvias, han tardado muchísimo en dar sus ganadores. Y además, Ucrania es que es uno de los países más activos en esto. De hecho, ellos crearon el otro concurso, que es el Weekly of Earth. Surgió de Ucrania, si no me equivoco. Que es lo mismo, se trata de lo mismo, pero ya sobre parajes naturales, espacios naturales. Porque lo que ama en este caso a la Wiki es a la Tierra. Y este concurso, creo que es en marzo. Ya la verdad que no, es que partí de Ucrania del Monumento. A mí la naturaleza, o sea, de salir al campo se me da peor. Creo que es en marzo, ¿de acuerdo? Pero bien, las condiciones no son las mismas. La foto puede estar hecha en el momento que uno quiera y subir. Cada país pondrá sus reglas, pero la regla básica es, primero, que la foto sea tuya, que la foto no lleve marcas de agua, no lleve una serie de cosas, o sea, cosas que son bastante, obvias, que la foto no sea robada, cosas como muy, que representen un monumento, que no es, no hagas la típica foto que te hace delante la estatua de libertad, un selfie, o sea, de una foto de la estatua de libertad, que haya gente no es problema, a veces ayuda incluso que haya gente donde hacer el monumento, pero no, pero bueno, son cosas bastante cajón. Y el Wikilops, perdón, el Wikilops Folklore, es más español, aunque nos han copiado por ahí, es un poquito un concurso más español y, bueno, podéis imaginar, fotos de fiestas que estén categoradas como bien de interés turístico, sea regional, comarcal, mundial, o lo que sea, internacional, viene a ser lo mismo. Y este concurso, la verdad que no me acuerdo cuándo es, pero por ahí estará, no sé si es en mayo, no estoy muy seguro. Perdón por el lapsus ahora mismo. Pero, si me preguntan una cosa muy rápida, ahora mismo, este año, es el aniversario de la declaración del patrimonio material del monumento, entonces, también se ha puesto un proyecto con el Wikilio, el Minicayage, o Sofía, que ya está llevando el proyecto. Si hay gente en la fotografía y tenemos un proyecto tradicional, etcétera, también hay material de muchas clases, este es el año ideal para tomar unas reflexiones, y tal, y todo. Gracias, gracias, gracias por el complemento. No veo, pero... Sí, en un principio, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, porque estoy aquí todo el rato hablando y la verdad que no... que estoy soltando aquí un monólogo, si tenéis alguna cuestión sobre el tema o alguna cosilla. La... por ejemplo, las fotos de Commons hay que procurar que sean bastante naturales, ¿de acuerdo? Ahora hay mucho filtro, mucha historia, hay que procurar que sea bastante real. La verdad que yo por lo menos sí que toco las fotos, es decir, sí que juego con iluminaciones, no hago las fotos y ya está, sino que utilizo programas o lo que sea para un poco ajustar las fotitas, que sea... pero mucho filtro y mucha cosa, como que no. Y ahora, bueno, ya con la guía ya ni te cuento lo que puede pasar con esto. Ya de cómo puede ser la foto de poner la Torre Eiffel aquí en Cuenca o alguna cosa así. Hay que procurar que sea un poquito realista, que sea lo más realista posible, que sea... Hay mucho debate sobre eso. Yo hago una foto de la Puerta del Sol y sale ahí una... y sale un andamio. Pues si puedo quitar el andamio, lo quito, no. Deja el andamio porque es enciclopedia también. Que en el año 2023 había un andamio en esa casa, en la Puerta del Sol, es enciclopédico, tiene su valor. Son cosas bastante... bastante obvias. Había... Hay un... ¿Cómo era...? ¿Tapa de alcantarilla? ¿Manhole? ¿Manhole? Se me ha olvidado. Sí, hay una categoría bastante graciosa que Imael tiene mucho que ver con ella. Que es la de... Voy a volver a Commons. Vale, me he metido en la página nuestra. Esta es nuestra página, por cierto, no lo he dicho. Esta es nuestra página. Aquí tenéis un poquito extendido lo que son los proyectos Wikipedia. ¿De acuerdo? Los proyectos Wikimedia. Aquí tenéis un poquito la asociación. Aquí tenemos los... la gente que pertenecemos a la asociación, el equipo laboral. Falta gente porque hemos contratado ahora... Tenemos una persona de carga de comunicación y por fin una administrativa. Es que... Digo por fin porque... Porque yo estoy... Yo soy contable, ¿eh? No tengo nada que ver con... No soy nada tech, no tengo nada que ver con el mundo este y se me está notando bastante. Yo me metí en Wikimedia por el tema de la fotografía. Me metí en Wikimedia a España y claro, enseguida cuando me hice socio me dijeron Ah, ¿tú eres contable? Vale, tesorero. Bueno, ¿por qué? Porque no tenemos a nadie que sepa de número. Entonces he sido tesorero mucho tiempo hasta que mi trabajo me ha... También trabajo en una asesoría laboral y hago 50 contabilidades. Entonces ya la número 51 le dije a la asociación Oye, no puedo hacer más. Yo no puedo llegar a casa y seguir haciendo contabilidades. Entonces, una persona me ha sustituido como tesorera y luego tenemos ya por fin una administrativa. Es un poquito ir creciendo poco a poco gracias al trabajo por ejemplo de Santiago ha sido presidente nuestro desde que yo soy tesorero y el expresidente ha hecho un trabajo muy grande para que creciéramos y ahora el trabajo de Florencia. Florencia está haciendo un trabajo también estupendo y nos está permitiendo crecer mucho más y no voy a nombrar a todas porque no era la idea. Quería enseñaros lo de la etapa de alcantarilla que es como más divertido que hablar de nuestra asociación. ¿Una pregunta? Sí. Sobre el tema de la guía que estaba comentando antes no sé si se ha dicho algo al respecto o si hay alguna opinión sobre lo que es las notificaciones que son más conscientes como el concepto de solicitar un elemento como las notificaciones por ejemplo sino ya todas las notificaciones que hacen los móviles por detrás como por ejemplo detalle de color de notificaciones todos estos parámetros que muchas veces se han dicho y se han usado no sé si se han dicho algo al respecto la verdad que es un... ¿Has preguntado sobre las modificaciones que la guía puede hacernos las obvias como añadir un elemento donde no debe o corregir un elemento de una manera rápida sino solo también las modificaciones de color. Esta pregunta también me la puedes haber hecho hace dos años cuando no teníamos o el mes pasado digamos con el que dice cuando no teníamos el tema de la inteligencia artificial encima de la mesa que es el retoque de las fotografías los programas han permitido hacer retoques ya desde hace bastante tiempo entonces también lo he comentado hacer la foto lo más natural posible porque si yo hago una foto de día y luego la coloreo como una puesta de sol y no sé qué estoy estoy virtuando la naturalidad de las fotos que cómo se puede detectar eso cómo se puede controlar a veces será obvio y a veces no será obvio y con la inteligencia artificial será peor todavía porque será más fácil hacer este tipo de trabajos no sé si te estoy respondiendo porque el propio sí pero vale sí te refieres a que estás preguntando que que la modificación que hace el propio móvil sobre las fotos en un principio las fotos las modificaciones que hace el móvil con las fotos yo no las veo mal no las veo mal porque no de momento de momento son correcciones o sea yo hago una foto muy contra luz y ahora los móviles te amplían el rango dinámico el HDR famoso te compensan oscuridades eso no me parece a mí mal porque no deja de ser una corrección positiva de la foto es adaptarla a lojo humano lojo humano es HDR ve en sombra y en luz en cambio la foto sobre todo hace unos años la foto no tenía mucho rango dinámico entonces lo que estaba en sombra estaba en sombra lo que estaba en luz estaba en luz y lo que estaba en medio estaba en medio y los móviles sí permiten corregir eso a veces son muy agresivas esas correcciones entonces ya la foto ya pierde naturalidad entonces a mí personalmente ya no me gusta pero utilidad enciclopédica considero que sí tiene yo no haría yo le corregiría no sé mucha mucha fuerza cromática que a veces saca muchos colores mucha saturación muchas así pero no no me parece mal ese tipo de correcciones porque eso es como es lo que yo haría lo haría manualmente porque yo disparo en RAW no disparo en JPG entonces la foto al final me sale plana entonces intento que eso puede llevar a hacer unas modificaciones de color excesivas claro que sí pero ya se hacía a mano podía poner el cielo rojo ahí donde no lo había y cosas por el estilo pues esas cosas al final se notan el miedo me da es cuando no se noten el miedo me da cuando no sé por ejemplo cuando el jurado de Wikileaks Monument a lo mejor este año va a tener un trabajo extra porque si la foto va a ser de un pueblo que no conocen a ver cómo saben que resulta que en ese pueblo la iglesia está aquí o allí o deja de estar o no lo sé o ahí no hay una fuente porque no sé puede haber de todo puede pasar de todo no sé sí esta imagen está preguntando ahora mismo sobre estoy sí bueno pero porque probablemente esta foto el formato no permite no permite hacer otra cosa probablemente este formato esta imagen no permita el formato que tiene es el que es entonces justo para a lo mejor para un para un escritorio para un sí que quiero decir que tú te descargas una imagen que normalmente se adaptaría bien a un escritorio sí pero si pones en imagen del día una imagen vertical que en general parece que podría ser una cosa mejorable que en la imagen del día se guardasen las proporciones horizontales no lo sé yo tampoco no sé cómo contestas a eso porque no 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 trabajo con eso o sea no no realmente yo soy un usuario de Commons claro claro pero es por el formato sí 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 pero no es una foto vertical lo único que puedo lo único que puedo decir es que supongo yo que no sé si tendrás que redimensionarla para que entre en un formato horizontal es que no para que pueda déjame el portátil claro claro a ver a ver a ver a ver a ver perdón porque la imagen es mucho más grande que tu pantalla claro quiero ver el ponente que no lo ve sí sí claro claro pero es eso es como es físico eso es una cuestión de la aplicación claro claro no tiene nada que ver es cuestión de que la proporción de la foto es vertical y la proporción de las pantallas son horizontales claro esto en un móvil iría bien sí sí está pensado porque está en el Wikimedia Commons cuando te lo descargas en el escritorio o sea tú pones en el escritorio configurado imagen del día de la NASA o imagen del día de la Wikimedia Commons no Wikimedia Commons pone la imagen del día y tú te la descargas con el API correcto pero Wikimedia Commons no pone no sé hasta donde yo sé y corrígeme si me equivoco Wikimedia Commons la imagen del día no tiene ninguna regla interna que establezca que esas imágenes del día vayan a tener las dimensiones adecuadas para por el fondo y como estamos hablando tu fondo puede ser 16-9 pero habrá móviles con un fondo distinto habrá dispositivos con entonces no sé yo si tiene sentido que ellos intenten adaptarse a eso y lo mejor es que la aplicación que pone de fondo de pantalla la foto del día que se adapte a esa aplicación que sea consciente de que Wikimedia Commons puede tener fotos de cualquier tipo de resolución y las adapte como mejor sea pero vamos que entiendo que no es una cosa de Wikimedia Commons es una cosa de las aplicaciones que automáticamente que vuelcan que vuelcan la imagen ahí aparte que bueno la foto del día no es algo automático sino que es algo consensuado y tal y votado y suele ser en este caso es una foto muy específica pero normalmente suele ser fotos fotos esto es una como no deja ser una reproducción entiendo de un billete de un billete de 50.000 marcos supongo yo que con ese importe será de la época preguerra segunda guerra mundial y tal no lo he ido no le doy el taller que me lo he inventado sobre la marcha pero normalmente suele ser bastante fotos horizontales aunque el formato el formato a fin y a cabo fotográfico es tanto vertical como horizontal formato vídeo es horizontal hasta que llegó el móvil y el formato de la fotografía es distinto hay fotografías redondas no son muy prácticas pero se han hecho fotografías redondas no lo sé que vamos que porque hay una foto porque por los motivos que sea sea muy larga y muy estrecha es lo que es sí, sí, claro porque si no es que lo vamos a encuadrar vamos a hacer que esto pero que salga justo encuadrado en la altura del escritorio en ese caso estás perdiendo los dos lados de la imagen no, claro y lo que hemos explicado es lo que hemos explicado es que la que las fotos sean lo más realistas posible entonces el formato es el formato el formato es el que es sí de hecho bueno una de las cosas que suceden a mí me lo hacen muchísimo con las fotos de estas de los Goya me lo hacen muchísimo los los del Wikidata me lo hacen muchísimo la gente de Wikidata que son las que al fin y al cabo van a coger luego la foto la van a incluir en el Wikidata de la persona pues muchas veces me la recortan porque yo hago foto de cuerpo entero pensando en que alguien luego la podrá manipular en la función que necesite entonces luego para la ficha la ficha Wikidata que será la ficha que se comparta en los proyectos por ejemplo en Wikipedia pues me la recortan y a lo mejor me la recortan a un formato a un plano así un plano no primer plano pero un plano secundario donde se ve más la cara una de las cosas que se permiten a la obra de compartir es que uno uno puede permitir obras derivadas entonces si alguien considera que esa imagen es mejor para ese para ese propósito que esté recortada la va a recortar y va a sacar una nueva versión de esa foto recortada ahora que lo va a especificar esta foto está recortada pero viene de aquí y tiene este destino y perfecto porque eso para eso es lo que estoy haciendo esas fotos para que se utilicen bueno yo antes había pedido existe alguna recomendación para facilitar quienes usemos fotos el nick la identificación de esa de esa de esa autora he hecho hace unos días una presentación muy rápida y estar buscando quién es y quién no es es un poco rollero verás que yo he subido fotos y no me he puesto nada y una de las fotos que ponía directamente el nick que identifica a esa persona esa foto con la con la persona directamente me hacía falta recortarla le he puesto al nick que identifica a esa persona sabe obviamente que está recortada pero es que es de de esa de esa de esa persona lo suyo cuando se utiliza una foto que se ha sacado de commons lo suyo es indicar la indicar la licencia que tiene creatix commons 34.0 lo que sea que simplemente copiar la que viene de hecho en la propia página de commons viene la sugerencia de cómo hacerlo y citar el autor autora eso es lo suyo normalmente esa información viene en la propia foto luego si uno está utilizando la foto es fácil de hecho me da culpa porque yo he cogido fotos y no he hecho ese trabajo que debería haber hecho debía haber puesto debajo de la foto quadratic commons fulanito zutanita la foto del wiki wiki o la foto de harina que la utilicé ayer también de commons ahora que soy el primero que estoy haciéndolo mal pero es así como se debería de hacer y no es tan difícil porque en la propia foto aparece o sea en la propia foto no en la propia información cuando uno se descarga la foto aparece quien sale o sea en cada página las fotos habéis visto bueno si no habéis visto es que no lo he hecho las fotos son por página las fotos son por las fotos las fotos tienen cada foto cada foto tiene su página de acuerdo esa foto de Fernando García tiene su página de discusión donde a lo mejor alguien puede decir es que este señor no es Fernando García este señor es mi padre se llama Manolo Pérez y alguien puede venir aquí y decir no esta foto no está bien o entonces en algún sitio pone de quién es la foto de acuerdo esta por ejemplo tiene categoría una categoría que es trabajo all media supported by Wikimedia España porque realmente el trabajo está hecho por Wikimedia España no por mí de hecho bueno esta foto no lo sé no sé si estoy usando una cámara que tenemos en la asociación o sea si a alguien le gusta la fotografía se puede hacer socio y podemos dejarle una cámara para que haga fotos para Commons no para hacer fotos de tu viaje sino para fotos de Commons no esta es la mía esta cámara es la mía de hecho pongo demasiada información en algunos casos hasta pone mi teléfono no me da cuenta y lo tengo menos que cambié de cámara creo que cambié eso no sé si hago una preguntilla más la verdad que no he sido he ido un poco por aquí por allí una de las cosas que unas cosas que había es que se ha ido Ismael pero uno de los promotores es un proyecto que hay de hacer fotos de tapas de alcantarilla aquí está la categoría hace fotos de tapas de alcantarilla ya es un proyecto que para empezarnos el mundial o sea que si veis fotos de alcantarilla tapas de alcantarilla la podéis subir ya sé que es un poco tal pero pero somos así de frikis y es un poco es un poco también documentación ojo eso también es documentar eso también es si alguna de la alcantarilla ha cambiado en alguna ciudad la antigua la más en el siglo no sé cuántos creo que ya estamos fuera de tiempo muchísimas gracias ¿alguna pregunta más para finalizar? pues muchas gracias Pedro muy interesante gracias a vosotros gracias a vosotros